Me habéis preguntado muchísimo sobre qué es el ADC, cómo se utiliza, es necesario o no es necesario y bueno, quería comentaros muy rápidamente, aunque creo que esto, solo este dispositivo ya también tendríamos que tener un taller sobre cómo utilizarlo porque no es nada fácil. Pero bueno, el objetivo del corrector es, como veis aquí, es que cuando la luz impacta en la atmósfera, los canales se van a dispersar. Entonces vamos a tener, como veis aquí en este Saturno, cada canal en un lugar. Por lo tanto, si tenemos un desplazamiento de las bandas, cuando nosotros hacemos foco, ¿dónde estamos haciendo foco? ¿Entre el canal verde y el azul? ¿Entre el verde y el rojo? ¿Me seguís? Entonces, eso es muy importante. Por lo tanto, uno de los aspectos que impacta muchísimo en astrofotografía planetaria es el uso de este corrector, sobre todo en color. Claro, fijaros, he estado leyendo últimamente que resulta que también lo recomiendan para mono. Yo pensaba que no, porque en mono tú haces foco en cada uno de los filtros, en el azul, en el verde y en el rojo. Por lo tanto, yo pensaba que no, pero al parecer sí, porque no tengo muy claro la causa, pero también es necesario. Entonces, ¿qué es este ADC? Fijaros, este ADC lo que tiene es un nivel que te permite saber si estás, digamos, alineado con el horizonte, eso es muy importante. Un segundo, que voy a poner el puntero. Un nivel, dos barritas aquí, que lo que hacen es manejar dos prismas. Y luego, obviamente, donde, y aquí yo voy a poner mi cámara y aquí voy a poner, digamos, está mi ocular, ¿no? Lo que, con estos prismas, lo que consigo es esto de que aparece aquí, es decir, consigo moviendo los prismas que todos los canales converjan en el mismo punto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? No, perdón. ¿Qué obtengo? Fijaros, si yo no utilizo un ADC y no alineo los canales, fijaros que en este Saturno, ¿veis los cromatismos? ¿Veis que el canal verde está aquí? ¿Veis el rojo y el azul? Ocupan, hay como un desplazamiento, ¿de acuerdo? Lo que se suele hacer es alinear, por ejemplo, con Astrosurface o con Registax en este caso, es alinear los canales. Si alineo los canales, claro, este cromatismo desaparece y está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Mi foco no fue bueno en ese momento de la captura. ¿Qué consigo con el ADC? Aparte de que se corrigen los cromatismos, lo que hago también es hacer un foco perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una cosa que para mí fue, de verdad, me impactó. O sea, la primera vez que yo puse el ADC, después de llevar como 50 sesiones de astrofotografía planetaria, cuando lo puse en mi telescopio, solo el live view, tenía el ojo tan entrenado que cuando solo puse el live view, el corrector, ya me impactó. O sea, ya en el preview ya estáis viendo realmente los detalles del planeta. Y ya, permitidme una diapositiva más. Un segundo, un segundo. Estaba preguntando, Juan Carlos, si también se puede usar para espacio profundo el ADC o no al comienzo. Pues eso es una buena pregunta que no se habría contestar. O sea, sí que he visto que la gente también lo está utilizando para visual, por lo tanto, ¿por qué no para espacio profundo? No lo sé. A lo mejor digo una burrada, ¿eh? Pero si ya también en planetaria, que yo pensaba que no, en mono también se está recomendando. He visto algunos webinars de gente muy pro en fotografía planetaria que lo recomiendan. Pero no lo tengo claro tampoco. O sea, es una cuestión, Teo, que esto hay que seguir investigando, ¿no? Sobre esto y cómo lo utiliza la gente. Desde luego, lo que sí que vamos a encontrar, que esto es común, es que si tú utilizas una cámara de color en planetaria, sí o sí, insisto, sí o sí, necesitáis utilizar una ADC. O sea, es que es como el día y la noche. Entonces, tanto filtro para cortar aquellos, digamos, aquella información fuera, digamos, del espectro visible, obviamente esto va a depender del tipo de cámara que tengamos, porque sabéis que hay cámaras que ya tienen el cristal protector ya corta, por ejemplo, infrarrojo, ¿no? Pero en este caso, mi cámara, que me la compré un poco a drede, es muy sensible a infrarrojo, y entonces necesita de este tipo de filtros, ¿de acuerdo? ¿Qué está enseñando el suyo? Ahora no, me veis. Que yo lo tengo, pero yo no sé usarlo. De hecho, cuando lo puse alguna vez, desastre total. Creo que en Fight Capture, además, puedes ver las dos bolitas y se supone que tienen que coincidir en el centro. Y era imposible ponerlas bien. Así que no lo he usado. Voy a hablar sobre ello ahora, Sergio, y te voy a dar algunos tips, porque como dices, no es fácil. Va a depender también del cielo y va a también depender... Es importante que lo empieces a utilizar cuando tengas algo de foco. ¿Vale? Ahora os cuento un poco por encima. Bueno, entonces, sobre el ADC, Sergio, te cuento. Inicialmente, fijaros, es lo que nos dice es que tenemos que tener... Tenemos el nivel porque nosotros tenemos que conseguir poner el ADC alineado con el horizonte. El ADC tiene este pivote blanco, que es de plástico, y eso es lo que tiene que estar alineado con el horizonte. Y entonces, los dos palitos estos de metal, que se pueden desenroscar, ¿de acuerdo? Que yo, fíjate, Sergio, fíjate si era torpe, que no lo sabía. Entonces, yo lo que hacía es que empujaba y eso, claro, me movía al telescopio una barbaridad. O sea, luego aprendí que se pueden desenroscar y que es muy fácil de mover. Fíjate, cosas de no tener las instrucciones. Lo que tienes que hacer a partir de aquí es mover los dos de manera homogénea. Eso es muy importante. Es decir, fijaros que hay unas marcas que aparecen aquí. Y esas marcas, básicamente, lo que tú tratas de hacer es mover los dos. Hay dos prismas y los intentas mover de una manera, digamos, equilibrada, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí está entendido? Entonces, lo que es importante detallar es que, obviamente, el telescopio se mueve en AR. ¿Y entonces qué va a pasar con el nivel? Pues que va a cambiar. Entonces, o bien nos proveemos de un rotador, o bien lo que tenemos que hacer es mover el ADC cada X minutos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos minutos? Pues eso ya depende de cada uno. Pero el problema de moverlo, obviamente, ¿qué es? Que vas a perder un poco también el foco. Vas a tener que volver a hacer el trabajo de enfocar. Pero bueno, yo diría que es hasta recomendable hacerlo. Lo que recomienda, por ejemplo, es no pasar de este ángulo. ¿Vale? Es decir, casi siempre está relacionado con este ángulo. Por lo tanto, digamos que, a lo mejor, lo tienes un poquito menos aquí, otro poquito menos aquí, otro poquito menos aquí, otro poquito menos aquí. Pero es raro que lo muevas así, horizontalmente. Y lo que tienes que fijar son en las marcas blancas que tiene. Cuando muevas los dos, o sea, el primero lo tienes que poner los dos en la posición. No sé si se ve. Bueno, digamos que el primer objetivo sería ponerlo en tu ocular con el nivel, digamos, puesto que no es fácil aquí. Y fijaros que estos dos pivotitos, que son los del prisma, tienen que estar alineados con esto blanco, que es lo que te marca el horizonte. Una vez ya lo tienes así, fijaros que aquí, no sé si se aprecia, tiene unas marcas blancas. Sergio, el objetivo de estas marcas blancas es que tú puedas ver que ambos dos se muevan la misma cantidad de espacio. No sé si se ve, a ver si hace foco. ¿Veis? Entonces, tú empiezas por aquí. Esto es lo que dice la teoría. Yo la práctica es que, a veces incluso, me permito, o sea, el variar un poquito, o sea, que yo voy probando. Pero básicamente, te permite un poco, te hace como una guía, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, esas marcas, tú te vas moviendo en esas marcas y las pones más... La perspectiva no me permite, pero están alineados, ¿vale? Y eso es un poco la historia. Es tedioso, lo sé, y cuesta su tiempo. Pero lo que me he dado cuenta es que, a lo mejor, o sea, yo no suelo pasar mucho más de aquí. Sergio. O sea, yo no suelo pasar mucho más de este ángulo. Recuerda, Astrocitas está patrocinado, como no puede ser de otra manera, por nuestros amigos de Espacio Celeste. Tu tienda de confianza y unos verdaderos especialistas en astronomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!